Nathalie Gómez, en relación al cumpleaños de Conan Big, hizo su efemérides de este día por Conan Big. Vengan. Hola, amigos de Ed Show. Yo soy Nathalie Gómez y es un honor compartir este momento de cultura general con todos ustedes. Y esto es Un Día Como Hoy, especial para Conan. Y Un Día Como Hoy, pero en el año del 2013, Conan Big se pelea con todo el elenco de Ed Show. Aquí en las imágenes. ¿Qué? ¿Usted no cree que yo pueda conducir el programa de la noche de fútbol? No, 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 no. Ay, Conan, siempre peleonero con todos, pero como quieras sí te queremos, hermoso. Y en el año del 2014 conocimos al doble de Conan, pero jamás lo pudo igualar. Yo soy Conan. ¿Qué, qué, qué? Yo soy Conan de nuevo. Habla más fuerte, ¿qué, qué? ¡Eso es Conan! Habla más fuerte, ¿quién eres? Soy Conan. ¿Seguro que eres Conan? Soy Conan. A ver, el robo de la gaviota. Aunque sí se parecía poquito. Y un día como hoy, pero en el año del 2012, Conan Vick avienta a Vick Neurosis a la alberca y eso demuestra que sí es el hombre más fuerte. Como dice Conan. ¡Váltete a vista, vamoso, eh! ¡Abajale! ¡Ajale! 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 ¡Ajale, animal! ¡No te la vas a acabar conmigo, entiéndelo! ¡Perro! ¡29! ¡Ay, dale a Coliseo! ¡Ya baja! ¡Te voy a bajar del carrito, amigo! ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué miedo! Por poco deja sin agua la alberca. Y estas son las mañanitas para Conan. What the four, you night and for me. What the four, you night and for me. Only four, you night and for me. One day for me, you night and for me. Te quiero con él. ¡Feliz cumpleaños! Un día como hoy, pero en el año del 2021, siga viendo el show. ¡Qué más!